Sí, la verdad que muy contentos por el rendimiento, por la entrega de los chicos, la verdad que eso es para felicitar cuerpo técnico, jugadores, subcomisión, la verdad que todos, hinchadas, todo, se dio como se venía dando desde hace mucho tiempo, el fin de semana anterior ese fatídico 7-0 fue, digamos, algo inesperado para poco y para mucho, porque la verdad que no está en la sintonía de cómo venía jugando el equipo, entonces bueno, fue un traspié que nos costó por ahí la clasificación, pero bueno, este domingo pasado, ese ayer, jugó en la araña, ganó 4-1, un partido bárbaro, quiero destacar a los jugadores, realmente la verdad que dejaron todo, 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 todo lo que hay que dejar en la cancha y eso realmente me pone orgulloso y muy bien, y sabemos que esa entrega que han hecho en este campeonato que estamos por comenzar ahora este fin de semana, lo van a hacer de la misma manera, así que una felicitación y un saludo muy grande para todos ellos, porque la verdad que cómo jugaron ayer y todo lo que dejaron, iban a todas las pelotas, no, la verdad que yo personalmente muy contento por la entrega del equipo y todo lo que dio. Bueno, también las otras disciplinas ya se pusieron en marcha. Sí, bueno, patina y alguien, ha cambiado profesora, Fernanda Vino, la profesora internacional, que viene de la ciudad de Córdoba, ya arrancó la semana pasada, ahora este martes y jueves, con los mismos horarios que se venía desarrollando la disciplina, así que con una profesora, y bueno, ahí estamos convocando a todas las chicas que quieren venir a patinar, al poli, los martes y jueves, a partir de las 16.30, como en el horario del año pasado, el mismo horario. Bueno, básquet, tenis, ¿también ya están en actividad? Están todos en plena actividad, ya solamente fútbol inferior, que fue el que arrancó, y básquet, que arrancó con una pretemporada a principio de febrero. En las inferiores de fútbol, tenemos otros cambios también en cuanto a profesores y a técnicos, la idea es desarrollar que cada categoría tenga su técnico, en este momento hemos arrancó este año con tres técnicos para las cinco categorías, con Maxi Barrera, que es el preparador físico de la primera división, él es el que hace la coordinación deportiva y física, digamos, de todas las inferiores. Así que bueno, trae toda su experiencia del Club Atlético Belgrano, donde está trabajando muy bien, a desplegarla y a transmitir acá su experiencia y su vivencia que ha tenido un club tan grande como Belgrano. Bueno, si tenemos que hablar de las obras, bueno, ya está trabajando la portería con un proyecto que parecía muy ambicioso, pero que ya había una realidad. Sí, gracias a Dios, ya como marzo, en plena actividad con la portería y secretaría en el ingreso. Como verán, todavía faltan algunas rejas, falta el molinete, bueno, faltan algunas cosas que en el transcurso de estos meses lo vamos a ir cerrando y vamos a tener de una vez por todas todo el club cerrado y controlado con cada socio, con su carnet, que pase por el molinete. Bueno, siempre planificando distintas actividades, están trabajando en la organización de un bingo. Sí, hay toda la subcomisión de fútbol de inferiores, la subcomisión de fútbol de primera, conjuntamente trabajando, haciendo un bingo este sábado 17 de marzo, 17 de marzo, para terminar la obra del bufé nuevo y los baños visitantes. Una obra también que estaba muy esperada, que por ahí el bufé que queda atrás de la tribuna se pone, es muy difícil poner gente a trabajar ahí porque realmente no ve el partido. Sobre todo en las inferiores, me ha tocado, por ejemplo, que tu hijo te haga un gol y no verlo porque te tapa la tribuna, entonces con este nuevo bufé donde la gente que está trabajando puede ver el partido, tanto de inferiores como de primeras. Entonces es un lugar, un espacio en común que va a usar inferiores y primeras, por eso es que entre los dos vamos a terminar la obra que se comenzó el año pasado. Bueno, comienzo de año, pero con muchos proyectos para este 2018. Sí, sí, gracias a Dios se están concretando lo que veníamos planificando y bueno, en plena marcha y en pleno funcionamiento como se ve haciendo desde hace mucho tiempo.